El principal eje hoy es tratar de reafirmar fuertemente que para América Latina y el Caribe la educación superior es un derecho, es un bien social y es una responsabilidad de los Estados. Y esto que parece un razonamiento muy abstracto, en realidad es una respuesta contundente a una presión muy fuerte que está recibiendo la región para que la educación superior comience a ser considerada, como en otros lugares, una mercancía transable, negociable entre los países, creemos y queremos que la educación superior siga estando regulada internacionalmente a través del UNESCO y no por la Organización Mundial de Comercio y creemos que precisamente por el grado de deterioro o de atraso en que se encuentra América Latina es imperioso que aumente la inversión en educación superior, en ciencia y tecnología y además que como universitarios también asomamos la responsabilidad que tenemos en el estado de cosas y comencemos a pensar que la región necesita un sistema integrado, colaborativo y fuertemente comprometido con las necesidades de nuestros pueblos. Cuando hablamos de derechos, ¿hablamos de derechos humanos? Hablamos de un derecho humano, lo cual también problematiza la cuestión porque no está muy aceptado que ir a la universidad es un derecho humano, es una construcción que tiene una componente muy importante en la historia de la universidad latinoamericana y sin duda en parte también la reforma que vamos a celebrar ha sido importante para marcar el valor estratégico que tiene la educación superior, no es solamente un derecho humano sino que aparte es un bien que atesoran las sociedades, no hay un futuro de prosperidad posible para la región o de buen vivir, y eso lo sabemos, si no tenemos el apoyo del mundo del conocimiento y hoy en día el mundo del conocimiento requiere de valores, de construcciones sociales en el cual la universidad y en general las instituciones de educación superior tienen que jugar un valor primordial. Si alguien imagina que va a dar solución al estado de cosas en que vivimos sin el mundo del conocimiento, yo creo que está o confundido o mal intencionado. Es un debate que cada tanto cuando los gobiernos neoliberales hacen pie en Sudamérica sobre todo, vuelve, parece que en vez de avanzar hacia cuestiones estratégicas y cambios de paradigma, nos retrotraemos cada una década a las mismas cuestiones. Sí, es que es una construcción del neoliberalismo, la idea de que la educación superior tiene que salir del ámbito de las garantías y convertirse en un bien transable, la idea de que América Latina hoy genera el mundo de la periferia tiene que limitarse a atender las necesidades del mercado de trabajo e importar el conocimiento de las sociedades centrales, la idea de que no existe más una institución universitaria de educación superior vinculada a las necesidades locales, sino que se ha vuelto una construcción transnacional. Todas estas construcciones sociales han sido inventadas por el neoliberalismo. Entonces, no es llamativo que cuando, a donde el neoliberalismo hace pie, viene acompañada por este ataque a la idea de la educación superior como una responsabilidad de los estados. Y es una responsabilidad de los estados porque es un derecho y es un bien social.